gente cómo les va bienvenidos a jerez del bueno soy el maestro fide argentino también rapa y le voy a traer la primera de una serie de partidas a futuro de grandes jugadoras de la historia de mujeres grandes jugadoras yo lo llamé en la monografía que hicimos la primera monografía es esta sobre ver a menchik reinas del tablero la saga y con el tiempo vamos a ir viendo varias varias de ellas la verdad que les veo como para ponernos en contexto para que conozcan un poco la historia del ajedrez y encima la capacidad de estas chicas que por ver a fue pionera pero en general juega muy bien no digamos que era un nivel capa blanca pero eran jugadoras muy muy difíciles de hecho ver a lo tuvimos al tener algunas partidas a capa blanca le ha ganado a reyes que le ha ganado a ewe así que no es una jugadora para por eso para menospreciar vamos a hablar de judí polga en algún momento imagínense de lo que vamos a hablar bueno ver a nació en moscú en 1906 supuestamente aprendió a jugar al ajedrez de su papá digo supuestamente porque es lo que se dice yo nunca lo leí de ella misma en un viaje de tren largo en su rusia natal el papá le enseñó a jugar al ajedrez a ella le encantó pero no podía participar en clubes porque era un ámbito de hombres aparentemente con la caída de de los ares y con el golpe bolchevique y en el año 17 la familia migra a londres y en londres sí había un club de mujeres que se había fundado en 1895 de cual hablo bastante la biografía en la monografía que tenemos sobre este sobre este vídeo y había un club anterior inclusive estuve viendo para informarlos donde bueno verá empezó a practicar a jugar en 1921 aproximadamente tuvo la suerte de que jesa maroxi el gran maestro austríaco perdón húngaro se radicara en hasting ya por esos años 21 22 y lo tuvo como profesor y el estilo de ella es muy muy similar al de al del gran maestro húngaro al de maroxi ella desde 1925 le costó un poco empezó no 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 era había otra campeona que se llama price con precio price edith prince jugaba bastante bastante bien ahora bastante fuerte si ustedes ven en la monografía y varias una tengo muy comentada porque fue una partida de ver a lo que la castigo mucho pero se le zafó tácticamente y bueno se complicó la partida muy interesante la tenemos en la monografía tenemos varias en la monografía más de 40 partidas comentadas con toda la historia de ella con fotos muy muy buena y como les comentaba ella fue el campeón del mundo en definitiva en 1927 cuando se jugó por primera vez bajo el ala de la fide el campeonato mundial femenino se jugaba en paralelo a las olimpiadas y el primero se jugó en 1927 después en el 30 en el 31 el 33 con cada una de las olimpiadas en hamburgo en praga en folkestone bueno etcétera siguió en el 35 desde varsovia en el 37 en estocolmo en el 39 en buenos aires todas esas olimpiadas hubo campeonatos del mundo amen de eso verá jugó también un match entre el año 1934 contra el sonja graf y auspiciado por el doctor es web pero no por la fide no era un match oficial pero si este competían para por el campeonato oficioso pero bueno verá ganó 3 a 1 aunque empezó perdiendo la primera partida ganó 3 a 1 el máximo la casa del doctor es web en el 37 también jugó un match contra sonja graf con triunfo para ver a de 11 y medio a 4 y medio en total no recuerdo el número si eran 108 partidas o 105 me parece en 108 de las cuales verá contra mujeres hablando de 1927 a 1939 jugó esas 108 partidas ganando 91 y perdiendo sólo 43 de las cuales la perdió contra sonja graf y otra contra una rival que no recuerdo que es en la olimpiada de hamburgo del 30 es otra lo curioso que las cuatro derrotas fueron con jugadoras alemanas sonja graf y esa chica que ahora que no recuerdo el nombre en este momento su rival en esta partida paula calmar por ello ustedes no la conocen porque en realidad no hay muchas mujeres conocidas de aquella época uno de esa época mira capa blanca lequine puede ver las que el botvin y que empezaba a jugar que era pero esta chica paula calmar era una gran 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 jugadora ya veterana era tenía 51 años verá mucho más joven en este momento simplemente día 25 pero ella luchaba por ser campeona del mundo de pasaje bueno verá estaba un paso arriba de todas las demás con el score que le dije era muy difícil pero tanto en hamburgo 1930 como este torneo que vamos a ver hoy praga 1931 esta chica paula calmar salió su campeona del mundo detrás de vera y adelante de todas las demás sonja graf de la que estuviera ella una jugadora peligrosa para cualquiera no era fácil sentarse y ganarle esta partida van a ver que tiene muchos errores y no es que yo critique a ver a mechich lo digo de antemano para mí es una gran gran jugadora pero tácticamente tiene alguna falla paula calmar falleció ese mismo año 1931 se quitó la vida tenía un problema de salud que era incurable y bueno era estaba casada con el maestro henry wolf un alemán que no era el elite del ajedrez pero jugó una maestra bastante fuerte y hasta 1929 año en que murió su entrenador era alumna de richard reti así que no tenía un basamento ajedrez cítrico bastante importante bueno los invito a que se hagan miembros estaba hablando sobre el sultancán este mes muy buen trabajo creo que a los chicos por lo que me estuvieron diciendo por privado les gusta mucho a la gente que tienen la membresía hecha son cuatro vídeos el libro está bueno lo tienen ustedes también accesible en la tienda es una obra bastante completa con algunos datos curiosos uno de los que estábamos discutiendo si realmente sabía leer o no tenemos los cuatro vídeos el libro que yo hice la base de datos con las partidas dan muchas comentadas y encima la clase el 29 de marzo así que los invito a que se hagan miembros vale muy barato y si lo mantienen el mes que viene vamos a tener cuatro ideas muy interesantes en los profetas muy interesantes contra la apertura española muy interesantes como para que digan bueno cualquiera de esas cuatro líneas puedo para jugar contra la española directamente y no no son líneas y comunes sino cosas puntuales bien dicho esto vamos a ver la partida por la partida eso en peón dama juega a ver a jugar de peón dama no de peón rey y esta chica calmar propone una francesa que verá acepta ella es jugadora de francesa verá menchi que era jugadora de francesa exclusivamente jugadora de francesa no juega asesina no juega peón rey peón rey le gustaba jugar francesa como a su maestro jesa maroxi bueno por una propuesta de winauer por ejemplo pero no se transforma una variante de d por e4 caballo por e4 la verdad que esta línea es o sea no hay tanto tanto lío como en la variante de alfil b4 que bastante compleja más bien es una variante calma pero el negro ya se dio espacio inmediatamente jugó de por e4 sin necesidad y la ventaja blanca es esto es un peor en d4 contra un peor en e6 es un poco de espacio y es que este alfil no juegue básicamente esa es la ventaja de esta posición que se puede transformar en bastante o en poco depende como juegue el blanco no el negro acá normalmente juega caballo de 7 es la variante principal para jugar caballo g f6 y retomar de caballo otros prefieren solucionar el tema del alfil de una así le gustaba rubistein que tomaba y jugaba esto para jugar acá y cualquier caballo que quede en el camino alfil por el caballo ese para cambiarlo eso la realidad original y después hay otros como acá paula calmar que juegan con caballo f6 bien la línea normal caballo por f6 en el canal tenemos una partida acá en este momento entre caplan julio caplan que el argentino nacionalizado puertorriqueño contra david bronstein partidón brostein eligió jugar de esta manera tomando g por f6 ese esquema hay que tener mucho cuidado yo hablaba en esa en ese vídeo del quiebre en d5 entonces los remito a que lo vean ese vídeo es muy interesante en la partida caplan y brostein en la miniatura van a encontrarlo con brostein y una lámpara de genio paula tumba de dama caballo f3 hay que parar al fin g5 es molesta entonces h6 habitual el alfil se coloca en la mejor casilla y el alfil negro lo mismo como les dije de entrada esta línea la ventaja blanca está en el peón en esa y contra el peón en d4 la ventaja mínima claro y el alfil en d7 que por ahora no se puede solucionar fácilmente el alfil en d3 porque se pone bueno si vos querés solucionar tu alfil por ejemplo con b6 yo siempre cuento por ejemplo con si quiero con un alfil e4 eso sería básicamente para que se pone el alfil en d3 y el alfil en d6 para que estás porque el negro la solución es apoyar esta jugada si el negro consigue llegar a 5 en relativamente buenas condiciones entonces la partida estaría igualada si no llega va a tener problemas y no en este caso no va a llegar en esta partida y generalmente no llega su línea probablemente un poquitito desventajosa para el negro esta que está jugando esta chica en roque en roque y acá ver a jugar dama e2 claro acá sin enrocar había otras partidas por ejemplo con un caballo c6 con el alfil d7 que son como intentando solucionar las cosas rápidamente no caballo c6 se ha jugado varias veces c3 porque todavía no se puede jugar e5 a pesar de que ahí no está controlado pero él se puede pero aparece esto y no es fácil terminar venga caballo por caballo por alfil por y se termina pagando teniendo que mover el rey no porque ahora aparece este torre de uno jaque bastante molesto y si juega alfil e6 me juegan f5 acá no tengo más remedio que hacer esto y me juegan dama dama e2 blanco está molestando bastante por eso hay que tratar de jugar el e5 una vez que enroque bien volvemos ella juega en roque y dama e2 fíjense que claro que tiene el concepto estratégico vera que sabe lo que tiene que hacer sabe que tiene que detener el e5 porque con la dama bueno eso todavía no se lo voy a responder voy a seguir un poquito más con la partida juega caballo de 7 la maestra austríaca paula kalmar caballo de 7 es una jugada que intenta jugar e5 el antecedente estamos en 1931 está jugando la olimpiada de berna estamos en el campeonato mundial femenino que se jugaba en paralelo muchísimos años antes digamos 50 años antes unos un poquito menos 42 años antes apareció esta posición por primera vez en el tablero en una partida entre el maestro amos burn y el norteamericano maestro nacional también del mar en el campeonato congreso mejor dicho como se usaba en esa época que era el campeonato de eeuu de 1889 fue victoria para burn la tenemos en la monografía en 25 jugadas de todas maneras creo que del mar jugó mejor porque jugó caballos a 6 me gusta más que caballo de 7 y la ventaja es que yo acá puedo jugar dama e4 amenazando la entrada pero simplemente por ejemplo torre de 8 o e8 me gusta más hay 8 en esa partida de amos burn del mar jugó torre de 8 pero torre de 8 y la dama se mete acá pero no tiene no hay nada más esa es una posibilidad y la otra posibilidad que permite esto es jugar así porque si el caballo estuviera en d7 ahí estaría perdiendo un peón de ninguna manera el caballo en d7 por más que la intención de jugar e5 está bien por otro lado molesta o sea es una jugada pobre bien yo les marco de vera de vera vi un montón de partidas comenté para la para la monografía es una jugada técnicamente no digo que sea la altura de capa blanca no me entiendan mal sí que a la altura de un maestro de segunda línea mundial digamos más técnica por el que me es eso que que varios no voy a cerrar por eso no dio eso pero que varios jugadores sin embargo tácticamente era mucho menos que varios muchísimo menos entonces este esta partida lo va a demostrar un poco la jugadora austríaca decíamos jugó caballo de 7 y acá la jugada dama de 4 eran bastante bastante fuerte no sé si porque le vaya al mate obviamente si me deja darle mate le voy a dar mate pero si juega torre 8 no sé si hace falta jugar dama h7 y todo ese lío porque no estaba claro que pase algo acá simplemente yo puedo jugar con un caballo de 5 como juego ver aparecido a la partida pero la dama de 4 está muy bien porque no deja salir al alfil mantiene la una de las presiones y a jugar caballo de 5 le estoy bloqueando la otra posibilidad entonces empieza a quedar sin espacio sin juego y es más yo puedo mejorar no torre 1 c4 alfil f4 después tengo varias jugadas útiles decime cómo solucionas el problema con negra así que dama de 4 acá era mejor en este momento que en torre 1 que eligió verá torre 1 ella la tiene muy clara no tengo que permitir el 5 bajo ningún punto de vista bueno torre 8 insiste la jugadora austríaca todavía está bien controlado pero dama de 4 volvía a ser la jugada clave no porque ella verá jugó caballo de 5 que no está mal está bien pero dama de 4 obliga a jugar prácticamente caballo de 8 entonces ya está solucionado el tema ahí si quiere jugar caballo de 5 que lo juegue pero si el caballo quedó fuera de concurso para esto no era para mi gusto dama de 4 mejor bien caballo de 5 caballo f8 jugó la jugadora austríaca y dama h5 así todo la presión parece muy fuerte parece parece importante de parte de vera y no se ve fácil que jugar con negra parece la amenaza caballo g4 la dama se tiene que retirar y aparecen los golpes está está el caer no qué juego y bueno la jugada fue criticada le pusieron en alguna en un libro que la vi no recuerdo creo de visto va una jugadora antigua también escribió sobre esta partida pero no recuerdo jugó al free por e5 acá paula y le pone el error pero no sé cuál era la solución no sé que había mejores de por e y dama e7 y ahora en este momento si les propongo que pausen que jugarían con las piezas blancas con las piezas de la campeona del mundo sí bueno acá donde ella empieza a aflojar hasta acá planteó perfecto podría jugar dama y 4 o no porque igual quedó fantástica esto todo esto que hizo vera demuestra el caballo de 7 no alcanza bien dos jugadas muy potentes primera alfil por h6 el que dijo alfil por h6 lo felicito pensando que me ganó peor y si g por h6 nada de dama por h6 mucho más fuerte ya pasar la torre amenazo a liquidar la cuestión no jaque y entrar acá no hay si dama g5 torre g3 no hay solución prácticamente los invito a que lo miren en casa pero me parece que no hay y la otra opción era torre no e3 e4 una más y por qué bueno para explicarles por qué tengo que volver a la partida bien torre 3 jugó vera y el tema la diferencia entre torre 3 y torre 4 es que esto permite dama g5 que fue la jugada que hizo la jugadora alemana al poner la torre entre medio del alfil y g5 permitió una jugada que desorganiza un poco la posición blanca tampoco es el oasis dama de 2 dice bueno voy a seguir pero la alemana juega caballo g6 para que para meter presión sobre el peón de 5 para que la torre no se pueda mover fácil hacia el flanco de rey bien que jugarían con blancas si vera jugó buena torre 4 expulsa la dama dama e7 y torre g4 esto excelente presión sobre el caballo atrás está el peón de g7 clavado golpes en h6 la jugadora alemana dice hace lo que quieras voy a solucionar el tema del alfil bien les propongo de vuelta pausen un segundito piense que jugarían con las piezas blancas bueno vera jugó alfil por g6 f por g6 y torre por g6 se conformó con el peón y el negro de repente obtuvo contrajuego no ahora pero una jugada más la jugada demoledora era el fin por ya perdones alfil por h6 ya que por alfil por peón por torre por jaque rey y dama h5 no hay mucha forma de defender esto dama y torre f6 atacó la dama y si dama g7 torre f7 ganando y si dama se va a otro lado se cae h6 se cae todo por eso alfil por h6 era demoledora había una opción acá que era h4 parecía muy interesante esta jugada ahora que me ha gustado me parece una jugada porque si juega h5 en negro yo puedo retirar la torre simplemente y tengo entrada después con la dama en h5 pero si es verdad que alfil por h6 era demoledora ella juega alfil por peón por y otra vez alfil por h6 es un masazo es otra otra vez pero bueno vera juega torre por que también está bien no vamos a decir que torre por está mal dama f7 tocando la torre la torre se retira hasta acá un peón de más tranquila bien amenazo alfil por h6 paula retira el rey de la de la columna que jugarían de blancas gente acá estamos ventaja decisiva hay que asegurar la ventaja si acá a vera jugó torre f3 que no es mala pero hay mejores acá parece que es directo esto con qué idea amenazo alfil por h6 si me dejas en la próxima peón por torre por jaque y posición de ataque importante ayer así que habría que hacer algo para defender esto y por ejemplo si dama g6 tampoco alcanzaría por el chiste este alfil por peón por y dama d2 toco y toco con ventaja ganadora no claramente pero bueno vera se decidió por torre f3 dama g6 acá quizá había que jugar mejor dama g8 claro no se podía dama h5 que parece la más activa por el jaque y me quedo con la con la dama en el aire por eso la jugadora austríaca jugada dama g6 pero quizá dama g8 era un poco mejor porque acá si vera ve el golpe los invito a buscar la jugada si el golpe es alfil por h6 bien la campeona del mundo ahora sí tácticamente es justa la jugada g por torre f6 perfecto ahora la idea sería de invadir acá para ganar si dama g7 dama h5 ataco con dos piezas si defiende así gané y si dama g7 dama quiere escapar torre g6 le agarra la dama por eso la jugadora austríaca juega dama g6 perdón dama g5 y los invito pausen un segundito el vídeo que jugarían con blancas sí señores muy bien la única jugada que destruye al negro y no le da ninguna oportunidad es h4 h4 hubiese sido la jugada ganadora cosa que verano hizo jugó f4 que es un error y ahora va a pasar a quedar inferior es un detalle la verdad que importante esa flojera táctica yo lo encuentro lo encuentro como mucha fuerza posicional insisto con eso como le encontraba capa blanca me parece un monstruo jugando posicionalmente ella ella lo vivo para las mujeres no las superaba ampliamente lo en lo posicional nivel maestro hombre de esa época no no es machismo sino que en esa época las mujeres no tenían la fuerza pero a nivel táctico mucho que desear h4 definía la partida pensando lo que les decía con esto estoy ganando toco el alfil amenazo torre por h6 sin embargo ella juega f4 la austríaca dama h4 g3 y dama h3 claro me estoy poniendo para que la dama no ingrese pero ya no hay toque sobreviveo entonces bueno torre de 1 juega pera y acá ahora cambiamos el ángulo que les gusta para el negro que jugarían y bueno bien para mí las dos mejores jugadas para el negro acá la austríaca jugó torre 7 las dos mejores jugadas para el negro son o alfil c6 directo pensando que ahora yo tengo contrajuegos esto o inclusive en algún momento estos golpes porque entra en h1 en g3 o inclusive proponer el cambio de torres para jugar un torre de 1 hacke desviando la dama y mata acá yo por eso decía o alfil c6 o torre a de 8 con la misma idea ¿no? y cambiar las torres y tener esta invasión nada de eso juega, juegas torre 7 esta si es dudosa osea no es mala pero no es lo mejor torre d4 probablemente quiera doblarse no entendí torre d4 bueno quizá quiera doblarse con la dama atrás del alfil para meter torre d8 alfil c6 y bueno y acá claro si uno juega dama d2 por ejemplo en este momento el negro juega directamente torre g8 no quiero decirle una jugada más porque algo así fue la partida pero torre g8 tengo temas ¿no? tengo torre por g3 bien en la partida Vera jugó f5 acá no había que empeorar con blanca ya estoy inferior por ahí propone el cambio de dama para jugar ese final inferior claro pero es que el que ataca ya no es más el blanco el que ataca es el negro Vera juega f5 pensando que todavía tiene la mano preparando torre h4 parece muy potente pero la maestra que de paso lo digo entró en el hall de la fama esta chica paula calmar wolf en 2017 en un hall de la fama está en la página en internet busquenla muy interesante todos los maestros hombres y mujeres que fueron nombrados en el hall de la fama muchos vivos y muchos no bueno f5 entonces para esa torre h4 que jugarían con negras si jugó torre g8 brillante evita torre h4 y contra golpea no solamente que lo evita f por el 6 juega Vera torre e g7 atajamos atajamos un segundito torre g4 eso torre g4 puede preparar esta amenaza torre e4 toco la dama y torre e1 jaque cuidado porque hay temas de mate se viene se viene la jugadora austríaca Vera dama d2 retira la dama y mira h6 de paso y este es un momento importantísimo importantísimo de la partida se tienen que tomar un rato es difícil la posición tómense un rato les viene muy bien ejercitar el tema táctico cómo defender cómo contraatacar si me conviene jugar activo o pasivo bien qué jugarían con negras la jugadora austríaca jugó esta jugada un grave error grave error ahora vamos a ver por qué pero cuál era la jugada que era mejor bueno rey h7 no es mejor es riesgosa pero la jugada bomba no está mal tampoco pero la jugada bomba era torre por g3 pensando lo siguiente supongamos h por g3 torre por g3 bueno no hay más remedio que cambiar torre por g3 dama por g3 única porque no tengo otra rey f1 y el disparo mortal se acabó la partida tapa de dama cambio el fil por dama y dama por e5 solucionando cualquier intento de 7 de lo que sea las negras ganan fácil así que torre por g3 era fácil y demoledora bien menos mal torre 4 g5 e7 la partida se complica pende de un hilo pende de un hilo y acá todavía rey h7 los invito a que busquen todos los análisis en casa rey h7 dama f2 y torre esta acá daba ventaja negra difícil ya pero daba ventaja negra todavía pero paula elige rey g7 yo entiendo yo estoy acá comentando en casa tomando un cafecito tranquilo charlando con ustedes ellos están jugando el campeonato del mundo es el campeonato mundial el esfuerzo de tantos años y calcula que salió en primera o segunda así que no está jugando cualquiera no, esto es tremendo bueno pausen un segundito que jugarían porque es mala rey g7 bien es mala rey g7 porque vera no jugó vera jugó otra cosa ahora les voy a mostrar la jugada correcta era torre por c6 aquí la encontró mil felicitaciones déjenme en los comentarios si encontraron varias jugadas si no si entendieron la partida el concepto general me refiero de la partida si entendieron todos los golpes que yo expliqué que había y no pasaron torre por peón por y torre d8 era la variante correcta esto amenaza obviamente cambiar las torres y coronar entonces torre por e5 para evitar eso torre por g8 rey por g8 y si gana el final de damas tenemos ventaja decisiva si arrima el rey f7 este acá los mejores reyes si arrima el rey me permite dama dama f8 bueno y e8 dama y se produce este final con peón de ventaja mejores peones y el rey inclusive un poquitito más seguro el blanco que el negro la dama negra mal colocada este final técnicamente con la dama este tipo de final hay que centralizar la dama ganando tiempos pero bueno un día hablaremos de finales de damas son bastante complejos pero bueno este final está ganado por el blanco bien Vera jugó en vez de jugar torre por c6 en este momento jugó torre d8 que no es tan fuerte porque todavía hay alguna esperanza con torre por g3 torre por g3 h por g3 y acá jugó el error era dama por g3 la jugada y alfil b5 jaque torre d3 el blanco está ganando esta posición igual pero alfil por d3 c por d3 dama h3 y un par de jaques molestos todavía todavía no era fácil esta posición o sea está ganado pero hay que terminarla y no se ve claro cómo rematar por eso torre por c6 era mejor ya salíamos de todos estos temas pero bueno torre por g3 peón por y juega dama h1 acá la la jugadora austríaca yo en la monografía comento que la última parte de esta partida es un concierto de errores pero está basado en lo emocional la partida está definiendo un campeonato del mundo aunque Vera ganó por bastante esta partida debe haber decidido bastante la esperanza futura de Paula para llegar a alcanzarla o superarla y entonces es una partida que puede definir un campeonato y todo eso tiene tiene un condimento especial en los nervios en la psique de las personas hay un libro que había escrito Pachman que era se llamaba partidas decisivas que hablaba un poco al respecto de los errores que se producían en esas partidas bien después dama H1 Rf2 y hay una serie de de hakes pero bueno ya está la ventaja ya la tengo la ventaja está en el bolsillo la tengo atrapada entonces no tengo nada yo tengo que consolidar la posición no volver a regalar la ventaja ya la tuve y la regaló un poco Vera ahora no quiero regalar nada dama D3 dama por E5 cubro mi peón libre que es el que verdaderamente me interesa centralizo la dama busco cambiarla justamente y lo consigo sin damas en el tablero el resto esto ya podría haber abandonado sin ningún tipo de remordimiento torre F5 amenaza torre F8 se termina la partida bueno y acá empiezo a olfatear el subwan fíjense que hay cierta limitación de las piezas negras ¿no? tiene algún movimiento de peón pero de piezas prácticamente ninguno el rey está controlando F8 va a tener un movimiento torre H8 pero más de eso no tiene movimiento de alfil no porque cambió la torre y estoy ganando entonces jugada el rey va a arrimarse el peón libre torre H8 sigue arrimándose el peón libre bloquea directamente el peón libre y ahora torre F2 esa jugada ya evita torre G8 tampoco existe ahora movimiento de torre esto lo hablé en el video anterior justamente del alfil de distinto color pero ven como ella capta enseguida el tema subwan por eso por eso decían tácticamente no sé pero ven que posicionalmente entiende muy bien las posiciones H5 B4 B5 movemos peón espero 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 hasta que se aplicaban los movimientos de peón y la jugadora alemana se rindió es que explicábamos si rey G6 torre F8 y se terminó si torre G8 torre G2 jaque cambió las torres y el alfil está suelto y si juega el alfil a cualquier lado por ejemplo G6 cambió las torres a torre F8 y E8 ganando linda partida muy 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 vivida muy luchada que probablemente haya definido el campeonato mundial así que hay que entender todo ese contexto para poder ver los errores que hubo y entenderlo porque a veces uno se equivoca jugando por nada y esto está definiendo un torneo muy importante así que bueno amigos espero que hayan disfrutado de ver a Menchik los invito a comprar la monografía es muy buena muy buena y hacerse miembro del canal es suscribirse dar like comentar es muy muy importante eso para nosotros un abrazo grande y los veo en el próximo video